Ya estamos aquí de regreso, que bien, aquí acompañada de Frida porque tenemos la presencia de la doctora Greta Solís que nos acompaña en esta mañana en la revista de Sol a Sol, la doctora Greta Solís, ginecóloga con un tema muy interesante en el cual todas las mujeres pues podemos compartir y es la atención de la mujer en el siglo XXI. Así es, doctora, buenos días, bienvenida para mí, ¿verdad? Porque yo tenía años de no ver a la doctora Greta, qué barbaridad, es que el lunes pasado yo no pude venir porque estuve un poquito mal de salud, ella vino, hizo su regreso a triunfar el lunes pasado, pero yo hasta hoy la veo. Un palo en seco caída. Ay, qué bela, doctora. Doctora, ¿cómo nos estamos cuidando las mujeres hoy en día? Independientemente pues de la edad que tengamos, vemos que los diferentes roles que hoy desempeña la mujer, pues esto está generando, digamos, ciertos hábitos, costumbres y la mujer en sí, digamos, ¿cómo está cuidándose hoy en día? ¿Cierto descuido de parte de nosotras mismas? Sí, es cierto. Bueno, lo más importante que todas las mujeres debemos saber es que tenemos que hacernos un chequeo de nuestra salud y no estamos hablando que tengamos que estar yendo cada mes o cada 15 días hacia su médico o estar haciéndose exámenes. No, podemos dejar un día al año y ese día, si acaso estamos bien, ok, vamos bien, pero sin embargo el propio desarrollo ha hecho que nosotros tengamos como médicos o como trabajadores, por qué no, de la salud, realmente cambiar nuestros enfoques hacia el momento en el cual está viviendo la mujer que está desempeñando, como bien decía Aida, un rol que ya prácticamente está casi igualado al hombre, casi porque todavía no lo logra. Mejor, o sea, en muchos casos la mujer hace muchísimas más actividades que el hombre. No, sobre todo en este rol, digamos, de género prácticamente, en el cual, por ejemplo, antes la mujer no fumaba, ahora fuma y todos estos roles, lo cual va a producir morbilidad y mortalidad. Para eso nosotros debemos conocer también cuál es la mortalidad, de qué se están muriendo las mujeres y cuáles son las causas que están produciendo. Así es, casualmente con eso, doctora, ya hoy la mujer en día no solo llega, digamos, al consultorio para atenderse ginecológicamente, sino también que está viendo cómo prevenir, buscar cuidados, digamos, para su prevención y la promoción de una buena salud, de unos buenos hábitos. En cuanto a las tasas de morbilidad en las mujeres, ¿de qué nos estamos poniendo las mujeres? Sí, correcto, una excelente pregunta porque a veces nos estamos preocupando, por ejemplo, solo por el cáncer. Me da miedo al cáncer y todo el mundo le tiene miedo al cáncer. Sin embargo, la primera causa de muerte en la mujer y a nivel mundial, en Nicaragua también, es la enfermedad cardiovascular. Entonces, esto es diabetes, hipertensión, infartos, accidente cerebrovascular. Entonces, esta es la primera causa de muerte. La segunda causa de muerte, Aida, es el cáncer, en todas sus variedades. Entonces, como tercera causa, estos ocupan los primeros, el 45%, por ejemplo, la enfermedad cardiovascular, 25% de cáncer y después viene un 6%, un 5%, un 6%. Tenemos también los suicidios, también van ahí y tenemos los accidentes de tránsito también. Ahora, doctora, algo que me da mucho la atención es el tema de, desde su experiencia, ¿hay alguna diferencia, por ejemplo, de cómo se están cuidando las mujeres jóvenes y las mujeres adultas? Es decir, ¿existe alguna diferencia o estamos, digamos, casi igual? Bueno, a veces, ¿qué te podría decir? Esa es una frase de yo, ¿qué te puedo decir cuando la cosa está complicada? Sí, es decir, porque, mira, con respecto a las mujeres jóvenes, bueno, hay que tener la conciencia, a veces no todo el mundo tiene acceso, la verdad depende de los países, del desarrollo, porque a veces no todas las mujeres tienen accesibilidad a ciertos servicios de salud de calidad, por ejemplo. Aunque quisieran, pero no tienen el acceso, entonces, y las mujeres mayores a veces sí lo saben, pero pueden tener alguna sintomatología que creen que es normal y no se atienden. Estamos retardando esa atención que podría venir y prevenir cualquier, digamos, enfermedad. Así es, claro que sí, entonces, en eso nosotros debemos hacer conciencia acerca de sus chequeos rutinarios, etcétera, y otras cosas también, las causas de estas mortalidades. Entonces, que es lo que nosotros llamamos, que puede aumentar la mortalidad, o sea, que puede aumentar la enfermedad y hasta la muerte en las mujeres. Entonces, podemos decir de que ahora se está fumando más, y sobre todo en las mujeres jóvenes, ¿sabes? Y la comida, la alimentación, que está diferente también. También el alcohol, ahora estamos tomando más las mujeres que en la época pasada. Luego tenemos la violencia de género, estamos sufriendo violencia de género, y como comentábamos con Frida, de que a veces no solo se esperan a casarse, sino que los novios también. También, en la actualidad, pueden tener algún tipo de violencia en contra de la mujer. Los abortos también no... Sí, es otra causa también que está afectando. También, y otra cosa ya en mujeres mayores, por ejemplo, es que el 75% de las mujeres van a tener sintomatología severa, por ejemplo, de menopausia. Sin embargo, sabemos que solo el 15% de ellas se trata. Entonces, miren ese dato interesante. Sí, totalmente, doctora. Y una lámina muy bonita que usted trajo y compartíamos ahorita con nuestros amigos de Sol a Sol, es que la mujer decía, no envejece cuando aparecen las arrugas, sino que envejecemos, doctora, cuando perdemos nuestro sueño, cuando perdemos la esperanza. ¿Qué está sucediendo, digamos, con todo este ruido que nos causa el mundo, con todas las actividades, todos los roles que estamos desempeñando? ¿De qué manera no estamos asimilando? ¿De qué manera no estamos, nosotras las mujeres, descongestionando, digamos, todo este peso, toda esta carga, para poder mejorar nuestra salud? Aquí usted mencionaba, ¿verdad?, que dentro de las causas de muerte está cardiovascular, el cáncer, los suicidios, el infarto, accidentes de tránsito. Todo esto sumado también lo podemos ver que está relacionado con la parte emocional. Si estamos hablando de la hipertensión cardiovascular, o sea, todas estas emociones que no las estamos pudiendo gestionar, sacar de nuestro cuerpo estos suicidios emocionalmente, ¿cómo estamos nosotras las mujeres? Y los accidentes de tránsito, la policía dice, digamos, que los accidentes de tránsito se registran por, digamos, exceso de velocidad y también exceso de alcohol. Entonces, ¿qué está pasando en este aspecto? ¿Cómo nosotras las mujeres podemos empoderarnos para, de acuerdo a todo esto que estamos, digamos, viviendo, podamos enfrentarnos y mantenernos siempre sanas? Claro, en primer lugar, también está otra láminita del Homo Sapiens, donde es muy interesante esa lámina, donde nosotros estamos ingiriendo más alimentos que son perjudiciales. Estamos expuestos a tóxicos para la salud. Estamos ingiriendo antioxidantes no naturales. Es decir, no estamos haciendo ejercicio. Tenemos el índice de obesidad. El índice de obesidad ha aumentado, y fíjense bien, ha aumentado mucho, tanto que, por ejemplo, Estados Unidos es el, bueno, segundo, después de una isla de Oceanía, donde existe la mayor obesidad en todo el mundo. Y en América Latina, por ejemplo, Chile ocupa el primer lugar, ¿ya? Pero nosotros no andamos tan fuera del rango del aumento de peso. Por ejemplo, en nuestra población encontramos datos que dicen que el 35 a 40% tiene sobrepeso aquí en nuestro país. Entonces, fíjense ustedes, el sedentarismo, el exceso de calorías, el déficit de consumo de antioxidantes naturales, el exceso de grasas saturadas y trans, todas estas cosas. Recordemos que la obesidad, ¿a qué nos lleva? A diabetes, nos lleva a hipertensión, y nos puede llevar a depresión, porque nos estamos viendo que no tenemos un, que el cuerpo se nos está ahí saliendo de las manos. Se baja la autoestima. Y entonces se baja la autoestima y caemos en depresión. Y lo que vos decías, y la depresión te puede llevar a mayor consumo de alcohol y cigarrillos. Mira cómo todo va. Muchísimo más descuido, todo está conectado. Todo está conectado, y entonces esto va a redundar en un efecto negativo sobre la salud. Sus recomendaciones para las mujeres nicaragüenses que están viendo. Bueno, en primer lugar, yo podría decir, bueno, todas, tanto mujeres jóvenes como mujeres que pasan ya los 50 años, debemos de, debemos de buscar cómo tener un chequeo anual, un chequeo, ya sea vas con tu ginecólogo, vas con tu internista, con quien vos creas, pero debes tener un chequeo anual. Eso es muy importante. Luego, tenemos que hacer conciencia, ya, de que los hábitos nocivos para la salud te van a traer mucha enfermedad y te pueden conllevar a la mortalidad. Recordemos, la OMS dijo, baja de peso evita el cáncer de mama. ¿Qué significa esto? Que con solo, no aumentes de peso y vas a reducir tu índice de cáncer de mama. Entonces, todas estas cosas, luego el cáncer del útero que está relacionado con las múltiples parejas sexuales, con cambios de parejas sexuales, entonces, oye, andate a la monogamia, andate a evitar la transmisión de enfermedades como el virus del papiloma humano. Es decir, todas estas cosas, nosotros las debemos tener presentes y los médicos las tenemos presentes para hacer cambios en nuestra atención de la mujer en el siglo XX. Muchas gracias, doctora. Ahora muy bien para retomar. Entonces, tener nuestros chequeos regularmente y venir y cambiarnos nuestros estilos de vida por sustituirlos por buenos hábitos que nos conduzcan siempre a mantenernos sanas. Muchas gracias. Sí, doctora, muchísimas gracias. Hasta el próximo lunes. Sí, con ustedes. Así es, por supuesto que sí. Bueno, vamos a continuar con más y ya regresamos aquí en De Sol a Sol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!